9.237 para Camila Comín y atención al ejercicio de suelos de Tallando Santos, que es espectacular. Tiene unas dificultades tremendas, con un giro de supere, de máxima dificultad. ¡Hala! Y además con una altura tremenda. Doble en plancha, ¡oh, es impresionante! ¡Qué potencia tiene! ¡Qué potencia tiene! El doble mortal adelante. Ya ha fallado el pie. Vamos allá. Última diagonal. Esto es lo más sencillo que hace en el ejercicio, el doble carpado atrás. El ejercicio es increíble. Estupenda, estupenda Dayando Santos. Hoy es el día récord de asistencia del público, porque les decía que la competición femenina trae más espectadores que la masculina. Qué pena que no haya podido estar Daniel Hipólito. No sé cuál es el motivo por el que no ha sido seleccionada por su entrenador, o el que es Tatenko, para participar aquí, pero habrá sus razones. Luego ha hecho muy buena competición en el concurso 1, Daniel Hipólito, y no ha dado la sensación de que estuviera presionada. Esa es la caída. Voy a quitar un poco. Y están ya las españolas llegando al salto. Antes tiene que salir la nota de Dayando Santos y la clasificación después de un ejercicio por país. Es decir, acaba la primera rotación. Pues le van a quitar mucho, porque del 9.80 de nota de partida le ponen 8.900. Esto manda al equipo brasileño a la sexta posición. Y después de un ejercicio, después de una rotación, de un ejercicio por país, España está en primer lugar. Rumanía, segunda posición, tercera posición, Estados Unidos. La cuarta plaza para Ucrania. La quinta plaza para Australia. Ahí lo tienen. La sexta plaza para Brasil. La séptima para China. Y la octava para Rusia. Fíjense dónde están las rusas, que son subcampeonas del mundo en título. Yo esto lo firmaba ya, pero quedan tres rotaciones. Quedan tres rotaciones. Quedan muchos aparatos por los que pasar. Y ahora vamos a ver salto y paralelas. Las españolas van a estar en salto. Ya está preparada Mónica Mesalles. Ahí la tienen. Estaba mirando el número de salto que va a hacer. Un yurchenko, mortal atrás, cuerpo extendida. Fíjense, esta gimnasta que en el mes de febrero se incorpora al equipo nacional en Madrid. Y prácticamente en cinco meses ha subido medio punto sus notas. Vámonos. Y bien ahí, salvado. No se puede fallar. Es que esta competición lo que tiene es que no se puede fallar. Esa es Lucía Guisado. Que es la entrenadora que siempre está al lado de las gimnastas en el salto. Como les decía antes Almudena San José, siempre está al lado de las gimnastas en la barra. Hoy cuando pasen por la barra la echaremos de menos. Y bueno, pues está en Madrid. Está Eva Rueda con ellos. Como siempre, Jesús Carballo y su grupo. Le dan un 975 a Mónica Mesalles. La juez belga le dan un 930, que es la nota más alta. De 915, Suráfrica, Kazakistán y Gran Bretaña. No tenemos, lamentablemente, juez española en esta final de equipos. Ahí está Patricia Moreno. Con otro salto de 980. Si no se ha hecho daño, mejor. Porque desde luego, el apoyo de las manos no ha sido demasiado bueno. Y espero que no se haya hecho daño, porque la pobre tiene una cara un poco más de disgusto. Pero fíjense. El Yurchenko. Y le ha faltado altura. Esto va a ser un traspiés. Qué pena. Ha faltado un poco de fuerza ahí en el apoyo de las manos para coger altura suficiente que le dé tiempo a hacer todo. 8-4-62 la nota para Patricia Moreno. Ahora de lo que se trata es de que temple un poco. Ahí está Mónica consolándola. Vamos a ver, Elena. Un Yurchenko también. No está completamente concentrada, Elena. Ay, qué bien. Apoya en la zona más alta del trampolín los pies para coger la mayor cantidad posible de impulso. Y luego tiene una fuerza en los brazos tremendos. Ahí está Lucía. Ya retiran el collar a... Recojan los trastos y los bártulos que utilizan para el salto. Ese paso en la recepción le puede quitar alguna décima, pero... El salto, el otro día el equipo español... Consiguió la sexta nota de todos los clasificados. A lo mejor rotación le hicieron el suelo. Y la peor le hicieron en la barra, que fueron novenas, con una puntuación de 35. 987. Que ha perdido un poquito el equipo español. Un salto de 97, 987. Ahora se marchan, tienen que irse al pabellón que está junto al lado de este. De otras cosas, les viene bien porque creo que en el otro pabellón no hay aire acondicionado. Y aquí sí que lo hay. Y... Y aquí posiblemente se enfríen. Están las... Ucranianas, todavía les falta mucho por salir a las ucranianas. Y están las... Humanas en las asimétricas. Otra... Y... Gracias.